Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy voy a hacer una actualización de que llevo en mi bolso versión pandemia Vamos allá Bueno ya sabéis que yo todos los años os actualizo que llevo en mi bolso Y yo creo que el bolso de todos ha variado con esto de la COVID Pues bien, aquí tengo mi bolso Y os voy a enseñar pues que hay dentro de él La verdad es que en mi día a día suelo llevar un bolso bastante grande ¿Cuánto pesa? Pues un quintal Destroza espalda y destroza todo Ya me conocéis un poco de las de Poshi, Isi, Isi, Isi Pues al final Isi, Isi tienes dolor de espalda y luego Isi tienes que ir al fisio porque la tengo destrozada Cuando tengo que rodar o tengo que ir a trabajar me suelo llevar estos bolsos, este tipo de bolsos grandes Y vamos a comenzar Con fiesta que ha sacado al perro antes del bolso No, mentira Si me lo pudiese llevar me lo llevaba a los cuatro juntos los cuatro perros Vale, les voy a ver, dentro del bolso llevo un subbolso Que es este Es del año pasado, lo sigo llevando, me parece como muy práctico Lo compré en Tercue y creo que hay de diferentes colores y eso A ver, punta de mascarilla A ver, fundamental Punta de mascarilla, luego es verdad que la desinfecto bien una vez que vengo a casa Muchas veces en los sitios lo coloco, meto aquí la mascarilla que la llevo ahora aquí dentro Muchas veces en donde la dejo, me están maquillando, donde la pongo, donde la coloco Siempre tiene su sitio Y aquí está, dentro, colocadita Para que, bueno, esté lo más protegida posible Que no puede faltar tampoco Para las manos Esta marca a mi me encanta que es Pranarom Tiene aceites esenciales, huele fenomenal Es un spray hidroalcohólico Huele de maravillas Cada vez que te lo pones encima te relaja y te conecta, no sé, con otras cosas Parece que estás en un spa, por lo menos, y me deshidrata tampoco mucho las manos Seguimos Tiritas Pues no sé por qué llevo tiritas, pero las llevo por si acaso Gafas de sol Oye, también está bien, ahora ya que va a empezar a hacer mejor tiempo Pues las gafas de sol, pues oye, nunca está Se te empalla un viento la mascarilla Sí, es un poco complicado esto de mascarilla, gafas de ver, gafas de sol Eso ya hablaremos en otro vídeo, para ver los truquitos que yo uso Fosforito Fundamental Por si tengo que subrayar, por si tengo, yo qué sé, estoy con textos, me dan algo, subrayo Sigo, eh, que aquí es un suma y sigue Esto va para largo Esto va para largo A ver, ¿cuántos días tenemos? Un 24 horas, ¿te imaginas un 24 horas? ¿De qué llevo en mi bolso constantemente? O sea, sería brutal, ¿no? Me lo imagino Bueno, esto es una muestrecita del maquillaje que tengo Porque es verdad, pues bueno, pues no, por no llevar el frasco entero Pues aquí lo llevo, que es el de El Salouan Que ya sabéis, que ya lo conocéis, cuál es el que uso Estevia, por si me tomo un café por ahí En las infusiones no tomo estevia, pero es verdad que en el café sí Ma... Maquillaje, por si acaso Bueno, esto es una pita de pelo, ¿bien? Por si acaso Esto es un lindor espachurrado Por si me da un poquito de que necesito, tengo hambre, lo que sea A lentillas, por si de repente, por si Los por si, creo que en este vídeo va a ser como el por si Teníamos que haber llamado el vídeo por si Por si Bueno, un par de lentillas, pues ya sabéis que soy miope Uso lentillas Cacao, porque últimamente con el tema de la mascarilla Lo de pintarme los labios, es verdad que no No lo suelo pintar mucho Por si se me lo... ¡Wa! Vale, ah, bueno, y esto pues Lo compré al principio de todo De la pandemia, que era ese momento De, oh, Dios mío, no quiero tocar nada Por si, por si Y, bueno, pues abrí así las puertas Y no sé qué La verdad que ahora lo uso menos Porque ya he cogido el hábito de Abrir puertas, manos Tiki, tiki, tiki y tal Ah, bueno, mira, miento Sí que llevo cacao Cacao, pintalabios Llevo aquí un par de pintalabios Y luego, pues aquí Una piedra que me regalaron Que me encanta Que es supuestamente Protege Y si protege Pues yo la llevo para que me proteja Más cosas en este bolso A ver, las voy a meter Voy a organizar Espera un momento Lo meto todo Aquí Para que no se me pierda nada Y que pueda seguir conmigo Uy, iba a meter mi pie, tía No sé He cogido y digo Oye, esto que es Estamos fatal Seguimos ¿Qué? ¿Qué hay ahí? A ver Tiki, 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 tiki Más chocolate Subidón Me da un súper mega subidón Tengo que confesarlo Me encanta el chocolate Y entonces después de repente Me entra un poquito de hambre Y digo O después de comer Ese momento después de comer Algo dulcecito Chocolate Luego este neceser En este neceser llevo medicinas Que si Bueno Si te pasa cualquier cosa Que se necesita Desde pues Para el asma Traume Bueno, un montón de cosas Que esto ya es un poco más coñado Es verdad que son Como muy Todas son homeopáticas Bueno, alguna cosa así Por si me duele la cabeza Y eso Luego Monedero Cartera Llaves Botella de agua Y ya Bien, bien No, me he pasado esta vez Hemos controlado un poco más Porque es verdad que el tema maquillaje Ya es Como que con mi mascarilla Ya no llevo tanto maquillaje encima Por el tal Pues todo vamos ya A las reuniones Yo todo lo siento hasta pausa Bueno chicos Ya he actualizado ¿Qué llevo en mi bolso 2021? Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like No olvidéis suscribiros Y os mando muchos, muchos besos Que tengáis una bonita semana Y dejadme en los comentarios Que cosas sueleis llevar también vosotros En vuestros bolsos En vuestras riñoneras O en vuestros bolsillos Así algo que sea curioso Un beso muy fuerte a todos Familia Porque esto es Vanesa Romero Yo no le voy a ver muy bien Yo no le voy a ver muy bien